Que ha estado conectando unos batazos descomunales allá en la capital dominicana Ya conectó uno contra los gigantes y aquí viene Ricky Novoa Bueno, batazo profundo, señores, profundo, le dio la espalda el jardinero izquierdo El capitán García se fue, Mejía Cuadrangular enorme por el left field de Jeremy Mercedes, señores Ha sido una tabla grande, ofensiva para el equipo de los tígeres del Licei No me permitió terminar el comentario ni siquiera Hablando exactamente del poder descomunal que ha estado exhibiendo Este jugador que ofensivamente ha tenido una gran temporada Sobre todo incluyendo la parte de poder Para Mercedes, bueno, colectivamente para los tígeres Ese apenas es el tercer cuadrangular Y en el caso directo de Jeremy es el segundo Encabeza el equipo de los tígeres en cuadrangulares Y también entonces comparte con Edwin Espinal y José Ciri El liderato del todos contra todos Bueno, está gozando este cuadrangular en la capital dominicana Rosalía Lora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!